Bueno, hola. Este es el primer tema que vamos a colgar y vamos a grabar, que os sirva un poco como complemento de las explicaciones de clase. Quiero que tengáis muy en cuenta que este primer tema que tenéis ahí es el de las estéticas de la tradición y el pensamiento simbólico. Es imprescindible para entender la literatura de este curso y aún del siguiente. Cuando trabajemos a García Lorca, por ejemplo, en segundo de bachillerato, os daréis cuenta de que gran parte de las cosas que estamos haciendo aquí son operativas o están operando, el símbolo está operando. El símbolo de diversas procedencias, porque lógicamente Federico García Lorca es un autor contemporáneo, pero sobre todo el símbolo de tipo tradicional, heredero o heredado, en su caso de la cultura popular andaluza, y más en concreto de la cultura flamenca o gitana y gitana, pues veréis cómo se entiende, o se entiende mucho mejor, o no se entendería si no tuviéramos estos conocimientos, que aquí vamos a trabajar y que también hemos trabajado en clase y seguimos trabajando ya desde un punto de vista práctico. He hecho alguna modificación en el pobre Point para que sea variado, distinto, he intentado poner otros ejemplos. En la medida de lo posible, otros los he dejado, porque me parecían muy evidentes, muy claros, y sirve un poco como complemento para que lo tengáis así como referencia y también para auxiliar a aquellos que no están en clase porque están convalescientes, venga, ponios buenos cuanto antes. También tengo que decir que este tema, que sí que aparece en el currículum de otras zonas de enseñanza, de otras provincias de enseñanza, es un tema que se trabaja bastante bien en la Universidad de Zaragoza y que aparece de una manera bastante más resumida en algunos otros temarios. No obstante, a mí me parece fundamental, o es fundamental a nosotros, me parece fundamental en el Departamento de Lengua de este instituto y está, por supuesto, documentado en diversos libros, muchos. Quizá el autor que hemos trabajado con más potencia ha sido maestro nuestro y es Luis Beltrán. Dejo aquí el libro, su libro Genus, aunque tiene un librito anterior que se llama La imaginación, la seriedad y la risa, eso es, la seriedad y la risa en la literatura occidental, la imaginación literaria, eso estaba en Montesinos. Bueno, este otro que he dejado aquí, que tiene unos años, es una especie de continuación. No os estoy pidiendo que lo leáis, lógicamente. Pero sí que sepáis que está, lógicamente, todo lo que estamos diciendo está documentado, no solo con Luis Beltrán, sino con otros autores españoles, extranjeros, bueno, todos los que hemos estudiado teoría de la literatura o teoría de las artes, porque este tema no solo influye en la literatura, sino lógicamente en las artes, en las costumbres, como veremos más tarde, pues estamos familiarizados con este tipo de bibliografía. Bien, para iniciar el tema he colocado ahí, bueno, pues lo que es una de las obras maestras del arte parietal paleolítico. En concreto, estas son las pinturas de Chauvet, podría haber puesto, yo que sé, otras, las de Altamira, las de Lascaux, porque me interesa empezar con un dato, la idea de que ahí el pensamiento tradicional y el pensamiento simbólico, en primer lugar, el pensamiento simbólico es el que nos hace sapiens, es decir, el que nos hace humanos, se pone muy en duda o está muy en duda la capacidad simbólica de Neandertal. Estudios habrá en breve, seguramente, que afirmen o nieguen esto que acabo de decir, pero lo que es evidente es que, gracias al conocimiento simbólico, el hombre tal y como lo conocemos hoy, el hombre y la mujer tal y como las conocemos hoy, pues se apropia, vamos a decir así, de la supervivencia y de la naturaleza por dos razones. Por la capacidad de hacer alianzas, porque el pensamiento simbólico permite hacer alianzas, y porque el pensamiento simbólico también permite su transmisión y la enseñanza. No estoy hablando solo del lenguaje, que es también pensamiento simbólico, como alguna vez ya hemos hablado, sino de una característica un poquitín más global, que incluye la generación de las artes, de las religiones, de las leyendas, de los dichos, de las creencias, y eso permite un conocimiento del medio que puede ser heredado. Si no podemos transmitir mediante símbolos, si no podemos operar mediante símbolos, no podemos generar una cultura que se vaya heredando, y es como si tuviéramos que partir cada generación de cero. Y ya sabéis que eso no sucede. Y del mismo modo, quería incidir en la idea de que este pensamiento tradicional y este pensamiento simbólico es el mismo, es igual en todas las culturas. Vayas donde vayas, el pensamiento simbólico de los pueblos arcaicos, no me gusta llamarlos primitivos porque tienen unas connotaciones un poco negativas, pero sí me gusta llamarlos arcaicos, que significa el principio, no arqué, el arqué en griego es el principio, viene arqueología, etc. Bueno, pues estos pueblos arcaicos coinciden en creencias, coinciden en ideas, y coinciden también en manifestaciones de tipo cultural como el es el arte parietal, que es el mismo en Altamira, que en Chauvet o que en los Urales. Es exactamente el mismo. Pintaban lo mismo y seguramente para lo mismo. ¿Para qué se pintaban? No por razones estéticas, aunque esto me gusta ponerlo en duda, me gustaría pensar que sí que tenían inquietudes de tipo estético, es decir, disfrutar de lo bonito, sin más, sino por razones de tipo trascendente, es decir, por un pensamiento mágico. Pintaban aquello que cazaban y lo pintaban para cazarlo, o bien lo pintaban para adorarlo porque era a todas luces superior a ellos, es decir, los caballos o los bisontes que cazaban este invierno eran los mismos que cazarían al año siguiente. Y ellos pensaban o podían pensar o podían llegar a pensar que eran dioses que se les ofrecían para generar, para darles supervivencia o para darles alimento, y por eso los adoraban mediante la pintura. Bueno, estas dos ideas del pensamiento simbólico como necesario para que seamos sapiens. Y por otro lado, la universalidad de este pensamiento quiero que quede muy clara. Ya hemos visto ejemplos de esta supervivencia, la supervivencia del pensamiento simbólico, que es un pensamiento que tenemos bastante olvidado, es una forma de operar que tenemos bastante olvidada. Hay dos momentos en la historia en la que se olvida. Uno es, el primero, es el otoño de la Edad Media, es decir, el paso a la burguesía, el paso a las preferencias monetarias por encima de las preferencias del tipo tradicional, es decir, cuando se produce un cambio de valores con el auge de la burguesía y con el triunfo del capitalismo, los inicios del capitalismo y del dinero. El segundo momento casi casi ya definitivo es la revolución industrial. Seguramente hay un tercer momento ahora con la revolución digital, pero en todo caso es común o es claro que todavía tenemos muchísimos rasgos de estética de la tradición o de pensamiento simbólico y no nos damos cuenta, y lo usamos de una manera muy común, y no nos damos cuenta de que tiene esa antigüedad ese trasfondo primordial o primero. El ejemplo que pusimos en clase yo creo que se entiende bastante bien es este ejemplo de cruzar los dedos, pero que no dejase un pensamiento mágico, es decir, si cruzo los dedos se cumplirá algo, pero ¿por qué el cruce? Porque es anormal, la normalidad, lo normal será que la cosa no se cumpla, pero si esfuerzo mediante simpatía una normalidad en mi cuerpo, esa normalidad se puede contagiar a la normalidad de lo que realmente me interesa, que sea aprobar el examen o que ese chico se interese por mí, o lo que sea, y entonces por simpatía y por complicidad mágica, el pensamiento mágico, pues eso se puede dar. Pasa lo mismo, por ejemplo, con muchísima gente que crea pie juntillas, nunca he sabido qué significa esto de pie juntillas, que crea pie juntillas, que va a llover cuando nos duele una pierna, etc. Y eso es una cosa, es una creencia muy común. Bueno, ahí está la idea esa de la necesidad. Hay como una especie de causa-efecto. Como me duele una pierna, yo estoy conectado con un universo, pues el universo hace lo que yo creo que va a hacer. Es decir, hay una especie de presentimiento, la idea de los presentimientos. O tanta gente que piensa y cree en las profecías de los sueños, etc. En cuanto a lo que sea, no sucede que por casualidad o por lo que sea, hay como ciertas premoniciones oníricas que se cumplen y eso, lógicamente, es algo que está operando desde tiempo inmemorial. Pero, perdonadme que insista, es una cosa que tengo reciente, pero ya os he dicho que hay muchísimos ejemplos contemporáneos, más o menos cercanos a lo que es vuestra cultura, la cultura televisiva, la cultura de la imagen, la cultura de internet, supongo también, aunque eso lo manejo menos, que opera con símbolos muy antiguos. Por ejemplo, en el tema clásico, la diferencia entre el bien y el mal, dentro de la mujer, y esto lo vamos a ver muy claro también en el romanticismo, ya lo vimos el año pasado, en lo que era la mujer pecado, lo que era la mujer familiar, vamos a decirlo, así, pues en vuestras series, en vuestras series o las series que podéis ver, como es el caso de Rebel Day, pues tenemos también esta dicotomía. Luego, lógicamente, los guionistas saben cruzarlo y darle vueltas al asunto. Pero en un primer momento, lo que vemos en los primeros capítulos de Rebel Day es a la niña buena, que es rubia, inevitablemente, ¿vale? Es rubia y, por cierto, con el pelo recogido, tiene que llevar siempre el pelo recogido. ¿Por qué? Por lo que hemos visto en clase, porque si lleva el pelo suelto, ya podría jugar con su pelo y convertirlo pecaminosamente en un objeto de seducción. El pelo suelto es un objeto de seducción, como vimos en clase, y lo hemos visto también en Capiteles, etc., y luego lo veremos también en algún ejemplo más otro. Por supuesto, la mujer perdición, etc., pues es una mujer morena, el mito de la mujer morena, que luego también se podrá ver, por ejemplo, en poemas del reaccimiento. Es lo que aquí sucede con Betty Cooper y Verónica Loss en la película. Pero fijaos que en una película antigua, yo creo recordar que es de los años 50, el 57, he intentado por todos los medios poneros imágenes, pero no sé hacerlo. O sea, no sé engarzar aquí imágenes. Ya lo siento, soy muy torpe. Pero sí, os he colocado un fotograma que se ve mal, pero bueno, os he dejado ahí abajo, si queréis, para que lo veáis a partir del minuto 35 de ese enlace. Pues a partir del minuto 35 podéis ver esta escena que es magnífica, donde se ve muy claramente esta dicotomía entre la mujer pecado y la mujer familiar, vamos a decirlo así. La familiar tiene que ser rubia a la fuerza, mientras que la mujer pecado siempre es morena. En este caso es una magnífica Abba Gardner, ¿vale? Y se ve clarísimamente en el fotograma como Bar Lancaster, el personaje del sueco, en la película, la película se llama Los forajidos, en inglés The Killers, pues como Bar Lancaster está mirando obsesivamente a la mujer pecado, que va a ser el motivo, lógicamente, de su perdición. Es un mito también antiguo, ya sabéis que viene desde Eva. Y mientras que la mujer con la que en un primer momento Oli, el sueco, se iba a casar, pues es la mujer tocada, como veis, no juega con su pelo, ¿no? Y ya está dándose cuenta de que el sueco está ya perdido o está ya engatusado y es uno de los últimos momentos en los que vamos a verlos juntos en la película. Creo que queda claro, ¿no? Esto de una manera inconsciente, aunque no seamos conscientes de ello, está operando nosotros. Este simbolismo de la morena, de la rubia, el pelo suelto, el pelo tocado o el pelo recogido, está operando. Y como complemento a lo que vimos en clase, que es una idea que me gusta mucho, porque encima es muy de aquí, es la idea de la juglaresa, ¿no? Enseguida vamos a empezar a poner ejemplos de lírica popular, que eran puestos en acto por el jugular y por su compañera, la juglaresa, que tenía unas características casi, casi, bueno, muy pecaminosas, porque precisamente se dedicaba a engatusar, gracias a la seducción, a lo que era la parroquia, a hombres y mujeres, si lógicamente, pese a ser una mujer casada con el jugular, o, sí, casada, directamente con el jugular, pues tenía que usar su pelo y otras partes de su cuerpo, el contoneo, el baile, sobre todo, más que otra cosa, pero el pelo, de manera especial, casi, casi a manera de un striptease medieval, ¿no? para ilustrar las cosas que se decían en los poemas que vamos a leer de las cantigas de amigo, de la lírica tradicional castellana. Lógicamente, ese juego es el que podemos ver también ahora en fenómenos artísticos contemporáneos como es el caso de la lanza, que fijaos qué parecido es al de los que, lo que os comenté, ¿no? Están las lanzarinas de Agüero y están también en Luesia, en Capiteles, pero también lo podemos ver en ese alfarge tan bonito que tenemos en el palacio de los rumpesos de Villahermosa, que se llama allí en Huesca, ¿no? En lo que es ahora un edificio, una biblioteca y un edificio cultural de Ibercaja. Como veis, la idea es exactamente la misma, ¿no? Esa contorsión erótica, lógicamente, y unida o subrayada por el juego del pelo que veíamos en Agüero y también aquí. Bueno, el pelo, por lo tanto, como evidente elemento simbólico que vosotros también usáis. Por eso, todas las chicas lleváis el pelo largo, todos los chicos lleváis el pelo corto y no de otra manera. Porque si fuera de otra manera estaríamos hablando de tribus urbanas, ¿no? En los ejemplos que os quiero poner para hacer esa línea del tiempo en la cual vamos a ver cómo evoluciona, digamos, lo que es la estética de la tradición o por qué la estética de la tradición es tan operativa y tan importante, en esos ejemplos digo, tenemos la idea de Riverdale, ya lo hemos dicho, pero esto otro que decíamos de las tribus urbanas. Si nos fijamos en detalle, las tribus urbanas más o menos actuales eran bastantes menos cuando yo era más joven que ahora. Estaban los heavy, los punk, un poco más, los mochi, un poco más, hippies, bueno, ahora hay algunos más, pero si os fijáis lo que aparentemente es una muestra de identidad personal en realidad no es más que una muestra de, lo pongo todo muy entre comillas, pero es una muestra de ir con la masa, mi masa pequeña, pero es ir con la masa. Es decir, si todos vestimos igual o todos, si en la tribu todos vestimos igual es que tampoco queremos diferenciarnos. Hay una especie de pavor a diferenciarse y esto se debe a una cosa que veremos después, que en la estética de la tradición los personajes carecen de identidad. Un heavy es, bueno, perdón, yo qué sé, un grunch, es que no, no sé, un cayetano, un cayetano, castellano, no sé cómo lo llamáis, un cayetano, ahora es cayetano antes que cualquier otra cosa, un muqui, un mapi, o como lo llamáis, un emo, lo que sea, es antes eso que su propia, su propia identidad. De hecho, son intercambiables, ¿no? Es decir, dos panquis se pueden intercambiar, fenotípicamente son perfectamente intercambiables y además necesitan ser rápidamente reconocidos tanto por los suyos como por los otros. Por lo tanto, se desprenden de esa identidad que por otro lado no tienen, ninguno de nosotros tenemos identidad, todos somos iguales, por más que alguno de vosotros os moleste esto, que sea que en clase os ha molestado. Y claro, es que el vestido es un elemento simbólico, obviamente. Obviamente, el vestido que en un primer momento cuando aparece, cuando aparece de una manera distinta, es símbolo de categoría social, cuando era, por ejemplo, durante la Roma, la Roma senatorial o la Roma, bueno, senatorial, no, la Roma republicana, quería decir, y en la Roma imperial, pues obviamente la manera de llevar la toga o de llevar el peplum te definía dentro de un estrato social. Y lo mismo sucedía aquí en España durante el siglo XVII, ¿no? Cuando cuento esto siempre me acuerdo de mi tía Cristi, ya está muerta, Dios la tenga en su gloria, que se escandalizaba muchísimo porque la lechera que nos venía a traer la leche a nuestra casa y que tenía que subir muchos pisos, ¿no? Para llevarnos la leche recién ordeñada y que se dedicaba a eso, a ordeñar vacas y tal, pues tenía la desfachetez, según mi tía Cristi, a llevar unas medias de seda, ¿no? Claro, ella eso no lo podía entender, para ella eso era una falta de decoro, es decir, cómo se atreve a subvertir el orden simbólico si siendo una lechera o bien no tendría que llevar medias en absoluto o si llevase unas medias tendría que llevar unas medias de tergado o de cualquier otro material, pero lógicamente no unas medias de seda, ¿no? Entendéis esta idea. Estos códigos los manejáis vosotros de una manera constante, ¿no? El estar in, el estar out, gracias a llevar o no llevar una ropa determinada. Y el caso de Leticia me parece muy significativo, ¿no? Ahora ya, como reina, la foto de la izquierda puede permitirse ese tipo de trajes que, por cierto, son trajes como muy específicos, como muy elaborados y como muy pensados simbólicamente, mientras que en su juventud alocada y que, como la de cualquiera, no estoy diciendo que fuese especialmente alocada la suya, supongo que sí, me da igual. No es eso lo que estoy queriendo decir, es que su juventud lógicamente ya llevaba, podía llevar un tipo de vestido acorde a la tribu con la que estuviera ella identificada o con la que estuviera ella identificada o al grupo que se considerara, ¿no? O simplemente a un gusto, pero lógicamente un gusto que está mediatizado por el impulso o la presión del grupo, aunque solo sea de grupo juvenil. Es el ejemplo de la foto de la derecha, aunque podría poner otras. La verdad es que aquí he escogido fotos no especialmente, tampoco quería subrayar ciertos aspectos del asunto, ¿no? Y quería que viésemos otros ejemplos de tipo contemporáneo, que es, por ejemplo, el juego se da en el cine, esta película es muy antigua, pero se sigue dando, ¿vale? Lo he puesto en una película antigua a conciencia, Podría haber puesto cualquiera contemporánea, el otro día hablábamos en, por ejemplo, yo qué sé, de 300 o algo así, donde se da el juego simbólico de la luz y de la oscuridad, ¿no? Evidentemente, una sombra siempre es algo amenazante, una sombra no es más que la ausencia de luz, ¿vale? El mundo de las sombras es el mundo de los muertos. Cuando nos paren nos dan a luz, ¿entendés toda esa simbología, Jesucristo? Yo soy la luz del mundo, Lux Mundi, ¿no? Aparece muchísimas veces en las iconografías cristológicas, por ejemplo, en el románico, ¿no? Pero lógicamente es así, es decir, esa simbología es clara, ¿no? La sombra es lo oculto y por lo tanto lo peligroso, el fuego en las sociedades primitivas es básico para alejarnos de la oscuridad y las sombras, que es donde está el peligro, etcétera, ¿no? Pero hay juegos más sutiles, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a una que está considerada como la mejor película de la historia del cine que es Fernando Kane de Orson Welles, pues en esta escena es una escena como muy bisagra porque es el momento en el que él ha fundado un periódico y amigos suyos han fundado un periódico y, bueno, él escribe una especie de decálogo con una serie de puntos entre los cuales se da el hecho de que van a ser honrados y van a ser fieles a la verdad, etcétera, ¿no? Lo que serían las normas más o menos del periodismo, Pero mientras está leyendo ese decálogo, Orson Welles, si os fijáis, está en sombra. ¿Y por qué está en sombra? Porque enseguida vamos a ver que esos principios morales o éticos del periodismo se los va a saltar por el foro, ¿no? Es decir, está de algún modo como si estuviera cruzándose de dedos mientras lo está diciendo porque está en la sombra de lo que es negativo y, por lo tanto, de lo que finalmente no va a terminar sucediendo, ¿no? Bien, veamos en clase esa línea del tiempo para que nos fijáramos en lo reciente que es la escritura. Aquí poníamos los ejemplos de que aquí estábamos en 2021, año 1, el 800 a.C., bueno, las primeras epopeyas, ¿no? El siglo 27 a.C. visto con la epopeya mesopotámica de Gilgamesh, el inicio de la escritura, bueno, el 3600 a.C. Yo estoy muy perdido con esto porque cada vez lo adelantan o lo atrasan más. Soy dislígico también y no sé lo que estoy diciendo, pero lo realmente importante es que hay un enorme, fijaos, ¿no? un enorme lapso de tiempo de Homo Sapiens sin escritura que por fuerza ha tenido que generar un caudal enorme de creencias, de símbolos, de leyendas, de palabras, de canciones, por fuerza ha tenido que generar y encima hemos visto que es universal y eso es lo que explica, por ejemplo, que en varias mitologías de creación o pueden ser, no sé, la mitología maya o la mitología griega, pues existan momentos muy parecidos de creación, la creación, por ejemplo, del hombre en el caso de la mitología griega a partir de las piedras, pero en el caso de los mayas a partir del maíz después de que los dioses hicieran varios intentos, algo muy parecido a lo que sucede con la mitología griega, es decir, hay como vasos, no vasos comunicantes, es que es la misma tradición, la misma tradición simplemente por el mero hecho de ser humanos y tener las mismas inquietudes, los mismos deseos, las mismas ganas de sobrevivir, de reproducirnos, etcétera. Bueno, todo este caudal lógicamente tiene que ir floreciendo, tiene que ir apareciendo, es como una especie de abono de la tierra que va apareciendo en las manifestaciones de tipo popular, pero también en las manifestaciones de cultura elevada. Esto me interesa mucho porque esto es lo que va a explicar, por ejemplo, el recurso a el símbolo y a la mitología, por ejemplo, de la poesía de nuestro renacimiento o de nuestro barroco, o de nuevo el recurso a las creencias religadas que vamos a ver o que vimos en el año pasado en el romanticismo. Este año llegaremos de una manera breve a trabajar el romanticismo. Me gusta ejemplificarlo y perdonadme que insista porque la analogía es mía porque por algo soy también técnico especialista forestal y algo sé de estas cosas o sabía, si no lo he olvidado ya, que es esta analogía en la cual para que una rosa cultivada, es decir, una rosa civilizada que no existe en la naturaleza, que es fruto del cultivo, exactamente igual que las diversas razas de perro no existen en la naturaleza, es un fruto de nuestra, vamos a decirlo así, ingeniería. Para que una rosa, digo, reviva de muchas enfermedades y tal, se procede a el injerto de la rosa silvestre. Entended la metáfora. Del mismo modo, cuando hay culturas que están en franca decadencia, el ejemplo que me viene siempre a la mente es, por ejemplo, el ejemplo de nuestro siglo de oro, con la decadencia de los últimos Austria, o la cultura de Sudamérica durante los inicios del siglo XX, muy amenazada por la cultura norteamericana y por el capitalismo, etc. Bueno, en estos momentos, en esos momentos de crisis culturales es cuando la alta cultura, la novela, por ejemplo, latinoamericana de un García Márquez o de un Miguel Ángel Estudia, eso es injertada por elementos de la tradición y eso le hace renacer y renovarse de una manera muy, muy, muy potente. bien, entramos ya directo en las características de la tradición que es lo que más nos tiene que interesar porque es lo que vamos a tener que detectar en nuestro operar o detectar símbolos en la literatura que vamos a trabajar en clase. Lo primero es esta idea tan ajena a nosotros ya que es la idea de que no tiene el tiempo no tiene importancia o por mejor decir, el tiempo carece de valor. Sobre todo el futuro carece de valor. El tiempo pasado sí que tiene importancia, lo que pasa es que no como una simple remembranza o simplemente un recuerdo de lo ya perdido que también va a ser así sobre todo cuando las culturas estén un poquito más avanzadas, cuando las culturas ya sean agrícolas, por ejemplo en Grecia, pues van a tener los mitos de las distintas edades, hubo una edad de oro y ahora estamos en una edad de hierro, etcétera, estas cosas. Pero en todo caso sí que hay una sensación de que siempre hay una especie de eterno retorno de que el tiempo es cíclico y eso es lo que genera que dentro de este pensamiento mágico uno no se plantee ningún tipo de movilidad de tipo social. Es decir, la gente tradicional, la gente de pensamiento arcaico es conformista con la vida que llevan porque no tienen esa noción de la posibilidad del cambio y no porque estén oprimidos que no es por eso sino porque lógicamente hay una especie de razón mayor que les hace ser lo que ellos son y está bien que así sea, es bueno y ordenado que así sea. Hasta hace bien poco en estas comarcas el hijo mayor de una familia sería lo mismo que su padre si era ganadero pues sería ganadero, etc. Sigue ocurriendo en gran parte ahora. Digamos que la herencia muchas veces conduce a que mi padre tiene un taller pues yo trabajaré en ese taller y ese taller lo heredaré ¿no? Es así. Hay ese tipo de conformismo y de ciclo de eterno ciclo ¿no? Esto hace valorar mucho cosas que en realidad son mera rutina ¿no? Porque un nacimiento es mera rutina y sin embargo se celebra como algo enorme cuando en realidad bueno es como celebrar un cumpleaños ¿no? Pues ¿qué quieres que te diga? Es decir, he vivido un año más pero alegre y viene seguramente si Dios quiere seguiré viviendo y no sé qué sentido tiene celebrarlo ¿no? Bueno, se celebra por este sentido cíclico de la existencia ¿no? De mismo modo que se celebran las bodas o se celebran los entierros ¿no? Aunque quizá el caso del bautizo sea el caso yo creo más paradigmático ¿no? Lo que se está celebrando ahí es digamos la regeneración de la estirpe ¿no? Veis la idea de lo cíclico Ahora no ahora pensamos es común que pensemos en un progreso ¿no? Y la palabra progreso aparece como una especie de palabra talismán que todo el mundo usa pero yo creo muy poca gente entiende porque el progreso siempre tendrá que tener una dirección una meta una finalidad tendría que extensarse hacia un final pero el infinito progreso es imposible de pensar es lo mismo que la nada del inicio de los tiempos ¿hacia dónde hasta dónde podemos progresar? Esto es algo que ya están poniendo en cuestión muchas teorías de tipo ecologista etcétera no existe la noción de progreso infinito o progreso desde dónde o progreso hasta dónde pero progreso así sin más en abstracto como usan la palabra los políticos o incluso de una manera corriente cualquiera de nosotros pues no tiene ninguna es un mito también la idea de progreso pero sí que es verdad que nuestros padres al menos mis padres querían que nosotros progresásemos que tuviésemos una vida mejor que la que ellos tuvieron y por eso nos empujaban nos invitaban y se esforzaban para proporcionarnos estudios etcétera porque ya estaban en esa mentalidad moderna que no es la mentalidad de la tradición y del pensamiento y del pensamiento simbólico bueno creo que queda claro más importante quizá que lo anterior y en relación con ello es el tema de la fuerza de la naturaleza estoy grabando esto mientras que en la palma está pasando lo que está pasando creo que no hace falta lo del volcán y tal lo digo por si en algún momento lo veis dentro de muchos años ya pensando en la posteridad no, no es eso lo que quiero decir es que evidentemente la naturaleza es mucho más fuerte que la civilización un profesor que tenía de geografía me lo decía siempre dice hagamos lo que hagamos no nos preocupemos porque la naturaleza siempre nos va a pasar factura a veces en el haber y el debe de nuestro contrato con la naturaleza pues nuestro respeto será recompensado pero si no la respetamos pues lógicamente nos pasará por encima pues como ha ocurrido tantas otras veces en ejemplos por cierto bastante cercanos la naturaleza tiene mucho más poder la naturaleza exterior pero también la naturaleza interior es decir nosotros somos animales y lo somos y somos exactamente iguales a los animales en aquellos momentos en los que en los que meramente nos nos dedicamos a sobrevivir es decir cuando comemos cuando dormimos cuando descomemos y cuando y cuando nos reproducimos somos exactamente igual hacemos las mismas cosas que que otros animales incluso que los cuadrupedos exactamente igual hacemos exactamente lo mismo ¿qué es lo que sucede? pues que siempre le damos ese barniz de civilización a lo que hacemos es decir no simplemente copulamos sino que practicamos relaciones amorosas o relaciones eróticas no solamente comemos sino que hacemos gastronomía porque hacemos mezclas y nos dedicamos a leer libros de Ferradriá nos ocultamos nos ocultamos cuando 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 hacemos nuestras necesidades fisiológicas mientras que los animales no se ocultan nos ocultamos porque nos da vergüenza esto está muy claro en el mito del génesis y lógicamente dormir pues podemos ponernos chanel número 5 o nuestras mejores sedas pero un borracho durmiendo es exactamente igual que un perro durmiendo aunque no esté el perro borracho pero un sobrio también entiende esta idea bien pues eso es lo que explica que en el mundo de las tradiciones estén muy pendientes de la posibilidad de la aparición y el miedo a la aparición de nuestro lado salvaje porque eran muy conscientes de que somos salvajes y ese miedo por cierto a lo salvaje está muy por detrás pero de una manera muy presente en los noticieros los noticiarios cuando cada dos por tres pues aparecen casos de bueno pues de lo que sé de violaciones en grupo en fin o de asesinatos en masa o de asesinatos en más la idea de los asesinos en serie etcétera siempre se habla de la barbarie del comportamiento salvaje de manadas bueno ya sabéis por dónde voy lógicamente eso está ahí ¿por qué? porque en nuestro foro interno hay una conciencia clara de esa fuerza de la naturaleza tanto la exterior como la propia y esto es constante o va a ser constante en las artes que se amparan en esta tradición en relación también con lo anterior que con esto de que el tiempo es cíclico y tal es muy claro que no hay fronteras entre entre todo eso entre lo que es trascendente o lo que ahora denominaríamos falso sobrenatural ¿no? y no hay fronteras entre lo sobrenatural todo muy entre comillas y nuestro mundo ¿no? los muertos influyen en el mundo de las traiciones influyen en nuestra vida y los dioses también esto se verá muy claramente en el mito se ve muy claramente también en la religión ¿no? por ejemplo pero la religiosidad de tipo popular se ve de una manera mucho más clara es por ejemplo el caso de los endemoniados de los años 20 creo que hasta los años 20 estuvieron funcionando que acudían a Jaca las endemoniadas sobre todo solían ser mujeres que acudían a Jaca y a otros santuarios a que fuesen exorcizadas ¿no? creo que se dice así la foto como veis pues eso tenemos ahí una endemoniada que está que está bueno a Santoro se le atribuye ese poder pero en culturas digamos de tipo arcaico o más tradicionales como la de los Toraja en Indonesia Toraja creo que se llaman pues de vez en cuando desentierran a sus muertos los visten soy muy fan de estas gafas perdonadme los visten y los sientan a la mesa y conviven con ellos durante una temporada porque bueno porque son parte de la familia os recordé en clase que hasta hace bien poquito nosotros enterrábamos a los muertos en nuestra propia casa y si no los enterramos en nuestra propia casa es muy común también que tengamos una especie de altarcillos ¿no? de recuerdos de nuestros muertos y si los tenemos es porque de algún modo pensamos que todavía están ahí protegiéndonos ayudándonos etc. bien creo que se entiende tampoco hay frontera seguramente por eso de la fuerza de la naturaleza y en relación con la idea de nuestro lado salvaje etc. no hay fronteras en el mundo de las tradiciones entre el mundo animal y el mundo y nuestro mundo por eso tampoco hay fronteras entre lo serio y lo cómico aunque esto prefiero comentarlo en otro momento cuando hablemos de la celestina por ejemplo pero es así nosotros somos muy conscientes de nuestro lado animal y desde el otro lado vemos la posibilidad humana del animal es por eso que en los cuentos infantiles o populares que al final se han relegado al mundo infantil lo que se llaman los apólogos es muy común que los animales por ejemplo hablen y tengan sentimientos etc. lo que pasa por ejemplo con los tres cerditos pero también es muy común que aquellos que tenemos animales humanicemos a nuestros animales y pues que le pongamos vestiditos que hablemos con ellos etc. porque todavía tenemos ese pensamiento tradicional que está muy cerca de también de un pensamiento más o menos contemporáneo del tema de los derechos de los animales etc. porque es evidente que somos conscientes de que bueno de que tienen sentimientos de que se pueden comunicar de que de que de que forman parte digamos de lo que son nuestras existencias ¿no? algunos no llegamos a vestir a nuestros perros o a nuestros monos pero pero es así no obstante fijaos como un mono vestido puede ser cualquier cosa además de un mono en este caso puede ser perfectamente una prostituta parisina de los años de los años 20 ni que decir tiene que este mundo de las tradiciones no soporta la crítica o por decirlo así no está sujeto a ningún tipo de incredulidad porque ni se les pasa por la cabeza no es tanto que haya una imposición esto tienes que creer como sucede por ejemplo con las imposiciones religiosas en ciertas culturas incluso en la propia nuestra hasta hace bien poco sino que para ir sobreviviendo el mundo de las tradiciones necesita de este tipo de creencias lo hemos dicho antes ¿no? por poner un ejemplo simple los cuentos de tipo tradicional o estas creencias de tipo tradicional sirven para la cohesión del grupo y sirven también un cuento tradicional como Caperucita sirve también para advertirnos de las maldades del mundo de la posibilidad del mal en el mundo por eso la advertencia a Caperucita por parte de su madre de que no se salga del camino eso lógicamente también es simbólico es un símbolo pero lógicamente la ciencia y el mundo sobre todo que ha abandonado el valor de la tradición y lo ha sustituido por el valor del intercambio o el valor del dinero o el valor del capitalismo de alguna manera la tradición significa un obstáculo para esos otros valores de progreso que decíamos que finalmente se convierten en otro tipo de mito y aquello que decíamos en un primer momento del tema de las identidades que sigue funcionando como veíamos en el tema de las tribus urbanas es verdad que está muy claro en el mundo de las tradiciones excepto en las epopeyas o en aquellos personajes que proceden de un linaje estoy pensando por ejemplo en los héroes griegos en Hércules o en Aquiles en Edipo aquellos que proceden digamos de un linaje y que son nobles o semidioses eso sí que tienen identidad y en la Iliada se ve de una manera muy clara cuando antes de luchar con la espada se preguntan los unos a los otros quién eres tú yo soy Ajax y entonces te explican todo su linaje excepto esos el resto de los personajes de géneros más populares o más bajos vamos a decirlo así como es el cuento tradicional o como es la leyenda o como es la poesía lírica que veremos después los personajes son arquetipos fijaos de nuevo aparece la palabra arque lo que está desde el principio es un tipo que está desde el principio y así ha estado siempre en clase hicimos el ejemplo de la abuelita lo veremos también en el cuento que sirve de prólogo a las completas de Andersen la abuelita es siempre la misma y tiene los mismos atributos y las mismas características lo mismo sucede con el príncipe o con la princesa o con la mala o con entendéis esto responde a una idea muy clara en el mundo de las tradiciones cuando éramos horda es decir cuando solo éramos grupo y es que era mucho más importante el grupo que la individualidad lo mismo sucede en la tribu urbana es mucho más importante el grupo que la individualidad y esto también llevaría asociada una idea incómoda ya lo sé que es la idea de que en realidad las identidades no existen o que es una utopía en realidad la identidad de tipo personal o la originalidad bien pues todas estas características son las que vamos a ver en los ejemplos ya a partir de mañana mismo y es martes mañana el miércoles ya empezamos con los ejemplos que os he propuesto tanto aquel de Intel como el cuento de Andersen pero aquí pues por ejemplo podemos poner otro que trabajé con alguna compañera vuestra en tiempo reciente esto es una canción popular tanto es así que la podemos colocar como canción lo vamos a escuchar como canción yo aquí lo dejo y vosotros si queréis le vais dando vueltas porque yo ya procuraré procuraré callarme adiós con una canción Sonoma y gritos amén, sonoma y gritos amén. Donde el amor sabe su unirá, Donde el amor sabe su unirá. Donde el amor sabe su unirá, Donde el amor sabe su unirá.